¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Cuatro de la tarde en punto. Acá estamos en el Hotel Radisson junto con Pablo Londisky y con Daniel Banchero. Acaba de terminar la reunión de clubes importantes y comienza la conferencia de prensa. Sí, vamos a escuchar la conferencia de prensa, Martín. Hoy una jornada de trabajo intensa de un movimiento que surgió totalmente espontáneo de los clubes que participan en esta edición de la Copa Libertadores. Y como ustedes han visto, ha habido resoluciones importantes firmadas por cada uno de los presidentes de los clubes presentes o representantes de los clubes presentes. Creo que dentro de las cosas fuimos muy claros en los postulados. también había que reivindicar la imagen del dirigente de fútbol. El dirigente de fútbol en la inmensa mayoría es gente muy correcta. Y bueno, yo como anfitrión le voy a ceder la palabra a Matías, a Daniel y a Rodolfo para redondear lo que creo que fue hoy una reunión muy, muy importante y un punto de inflexión para el fútbol de Sudamérica. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a Juan Pedro, a Peñarol por la invitación y a todos por venir. Creo, comparto la reflexión de Juan Pedro en cuanto a que hoy pueda marcar un punto de inflexión para el fútbol sudamericano. Ojalá que así sea. Creemos que los clubes son los verdaderos protagonistas, los verdaderos hacedores, no solamente de la confederación, sino quienes han formado a los mejores futbolistas del mundo, que muchos de ellos han salido de este continente. Y como tales creemos que deben ser los protagonistas de esta oportunidad que se presenta ante la crisis en la que se encuentra el fútbol sudamericano. Yo la verdad que personalmente, y creo que lo que sentimos todos los dirigentes que nos encontramos acá, celebramos el hecho de haber coincidido en tantos puntos, en haberlo hecho de la manera en que lo hicimos, debatiendo, llegando a acuerdos, consensuando, teniendo una representatividad muy amplia de clubes de prácticamente todo el continente, con la excepción de algún país que no pudo llegar, pero que también hizo llegar su adhesión. Y creo, como marcaba Juan Pedro, y deseamos que así sea también, que esto marque un antes y un después en la historia del fútbol sudamericano. Los planteos que hacemos no son planteos que no tengan atrás una argumentación muy sólida y que tiene que ver básicamente con los recursos genuinos que históricamente le han correspondido a los clubes y lamentablemente nos hemos visto privados por las circunstancias que todos conocen de ellos. Creemos que a partir de aquí los clubes debemos tener un incremento proporcional al que ha tenido el contrato de televisación que ha firmado la Confederación Sudamericana. Ese es uno de los puntos. Y también hemos designado tres comisiones, una de negociación, una de auditoría, y una que tiene que ver con reglamentar las bases para que esta liga de clubes definitivamente quede asentada como tal y que tenga cierta periodicidad que nos permita reunirnos y seguir afianzando este vínculo, que no tenemos ninguna duda que va a ser muy bueno para el fútbol sudamericano y cuyo objetivo final es proteger el fútbol y sobre todo la imagen del fútbol sudamericano ante todo el mundo. Adhiero a lo que dice el Presidente San Lorenzo. Buenas tardes a todos. La verdad que una alegría muy grande, una alegría muy grande por estar en Montevideo, pero fundamentalmente porque creo que dimos un paso fundamental los clubes de Sudamérica, aquellos clubes que históricamente participamos de torneos internacionales y como decía Matías, en esta crisis que atravesa el fútbol internacional, de toda crisis hay una oportunidad y queremos ser optimistas entendiendo que la conformación de esta liga sudamericana de clubes de fútbol donde en pocos días nos hemos propuesto hacer nuestro estatuto, nuestra reglamentación, que está abierta, abierta a todos los clubes de Sudamérica, que quieran integrarla, todos los clubes que tienen historias y que a lo mejor hoy no pudieron llegar, pero con el hecho de defender lo que nosotros entendemos que somos los protagonistas principales los clubes de fútbol y que pretendemos simplemente trabajar a libro abierto, ver los ingresos, ver los egresos y cómo se distribuye el dinero. Todos nosotros trabajamos a donores para nuestros clubes, representamos clubes importantes de la región y simplemente me parece que este gran paso que se dio hoy, esta liga, va a ser que en el corto plazo podamos sentarnos los clubes también a participar de las contrataciones, tanto de derechos de imágenes como de sponsoreos, en el comité ejecutivo de la Comebol, dándole la opinión de los clubes que participamos en ella. Así que no quiero agregar mucho más, adhiero a todas las palabras que dijo a Juan Pedro, agradeciéndolo, ha sido un gran anfitrión desde el día de ayer que hemos llegado a Montevideo y lo que dijo Matías y le paso con mi colega el presidente del club atlético River Play. Quiero realmente, por supuesto, agregar a lo que se ha dicho fundamentalmente el agradecimiento a convocarnos, a cómo nos han atendido, y a todos los que han participado en esta reunión, porque han participado muchísimos clubes de Sudamérica, importantísimos, que nos han delegado a que nosotros le estemos comunicando esto, pero ellos de la misma manera han firmado y hemos acordado todo lo que hemos establecido. Creo que hay algo que estamos necesitando en el fútbol sudamericano y en el mundo que es transparencia, honestidad. tenemos que saber los contratos que se firman, no puede ser que los clubes no supiéramos qué contratos firmaba la Comebol y donde nosotros no éramos parte. Ahora vamos a pedir que eso ocurra, vamos a solicitar una reunión con el Comité Ejecutivo para plantear varios temas que tienen que ver con lo económico y con el poder hacer el seguimiento que corresponde, generando comisiones legales, generando comisiones contables, auditoras y también comisiones que se sienten a negociar con el Comité Ejecutivo de la Comebol todo lo que hoy los clubes hemos planteado. Creo que esto es lo más importante y lo más importante es que creo que a partir de hoy a través de esta liga va a cambiar muchísimo lo que ha ocurrido hasta ahora. Los clubes sudamericanos necesitamos defender económicamente nuestra situación para poder ser más competitivos a nivel internacional. Tenemos que cuidar no solamente lo económico sino que también tenemos que cuidar cuanto reglamento, resolución exista en el fútbol internacional que pueda perjudicar a que nuestros jóvenes no estén protegidos adentro de nuestros clubes. Entonces, son varios temas los que tenemos que solucionar y esta liga, estoy convencido y estamos todos convencidos, es el inicio de poder lograr dentro de la Conmebol que realmente el fútbol sudamericano salga de la paupérrima situación a la que nos han llevado en los últimos años, quienes han representado a nuestras federaciones en ese lugar y podamos cambiar definitivamente la situación que venimos viviendo. Hola, buenas tardes a los cuatro. El presidente Boca habló recién de un plazo corto para poder tener injerencia en todas estas cosas. ¿Cuánto sería ese plazo corto? Porque se había hablado incluso de que ya pudiera haber algún cambio para esta edición de la Copa Libertadores. En el día de la fecha nos vamos a comunicar con Mismal Valdés, al cual presidente de la Conmebol y vamos a pedir una reunión extraordinaria del comité ejecutivo de la Conmebol para la semana próxima y ahí haremos nuestro planteo. Y en el plazo no mayor a 30 días nos comprometimos todos los clubes aquí presentes a volvernos a encontrar allá en estos 30 días cambiarnos aprovechando los e-mail un borrador de reglamento de estatuto que empiece a regir para después inscribirla también en su personalidad jurídica a la Liga y nombrar sus autoridades y su funcionamiento. Buenas tardes, por acá, a su izquierda. Una consulta, ¿corre riesgo esta edición de la Copa Libertadores de que alguno de estos equipos no participe? No, la idea nuestra es que nuestro reclamo sea atendido, por supuesto, terminar con la gran paradoja de los últimos años que los verdaderos hacedores, los verdaderos dueños del negocio éramos los clubes y éramos los que menos recibíamos. Ese es el planteo nuestro, es un planteo que por eso dijimos antes que era con argumentos absolutamente atendibles, que concediéramos lógicos, que emanan además de una discusión entre los clubes más importantes de América y la idea nuestra por supuesto es que la Copa Libertadores se juegue, es un torneo que es muy prestigioso y creo que no es una buena señal para el mundo no comenzar el torneo, pero sí creemos y sí vamos a ser muy vehementes en nuestra postura porque consideramos que, como te decía antes, que los argumentos nos asisten. Buenas tardes. En esta lista que nos entregaron de los firmantes o hoy presentes hay 15 clubes, la Copa la juegan 38 incluyendo la primera fase. pregunto, no está Brasil, no vino ningún club de Brasil, fue por un tema simplemente de agenda, acompañan la idea, va a estar presente Brasil teniendo en cuenta el peso que tiene a nivel histórico sus clubes. Desde ya, Brasil tiene una incidencia cualitativa y cuantitativa. Consideramos que cuando en la comisión negociadora están los equipos cabeza de serie, está intrínsecamente Brasil conformado también. Acá, para Canal 10, concretamente ustedes en la cumbre de presidentes de clubes, aparte de reclamar más dinero a la Colmebol, hablaron de un tema de transparencia. Sabiendo todo lo que pasó últimamente en la FIFA y también en el escándalo que la Colmebol está envuelta con muchos dirigentes procesados, la pregunta concretamente es cuando ustedes se refieren que pactaron ese punto de la transparencia. ¿Solamente se refieren al contrato de televisión con la empresa Fox Sports o a más puntos a pedirle cuenta a la Colmebol? No, nosotros no le vamos a pedir que rinda cuentas, sino que lo que nosotros vamos a querer ver son los contratos, queremos ver todo aquello que afecta directamente a los clubes, creo que las federaciones a través de nosotros los clubes que apoyamos a nuestros presidentes y que irán al ámbito del comité ejecutivo van a tener de parte nuestra la opinión clarísima que queremos transparencia, que queremos que cuando salgan de una reunión de la Comebol la gente no está pensando a ver qué se llevaron sino que realmente qué es lo que hicieron por el fútbol sudamericano y eso lo van a hacer nuestros presidentes que tienen que ver en la representación de cada uno de los países. Lo que vamos a hacer nosotros como grupo es tratar de pedir en lo que hace a los contratos de televisión y a los contratos de todo lo que sea marketing y distintos elementos que hace a la publicidad tener la información como para poder nosotros poder aprobar o no o dar una opinión respecto a los contratos que se están llevando a cabo pero desde ya quienes estamos acá sentados y los que hoy estuvieron sentados en esta reunión y estoy seguro muchos clubes que se van a ir integrando y que conversamos siempre con ellos lo que queremos es un corte definitivo donde exista transparencia donde exista que cuando repito alguien sale de una reunión de la Comebol salga convencido de que la gente que está ahí mirando está pensando que fueron por el bien del fútbol sudamericano y no por un bien personal. Aparte, presidente de Nacional lo que dice el presidente de Riverview Argentino. Absolutamente esto salió por unanimidad de todos los cuadros que estábamos presentes así que sí comparto 100%. Transparencia es lo que necesita la Comebol y lo que piden los clubes. Transparencia esa es la palabra que marcó toda la reunión creemos que los clubes tenemos el derecho a saber los ingresos de la Comebol los egresos de la Comebol y saber cómo es la política de repartos que va a tener la Comebol de aquí para adelante. ¿Se pide la eliminación de esa cláusula de confidencialidad? Por supuesto el artículo 69 que estuvo en la mesa nosotros creemos que se votó antistatudariamente y creemos que la confederación es de la federación y la federación es de los clubes los clubes son los que invertimos en jugadores son los que formamos el espectáculo y por lo tanto tenemos derecho a saber en cuánto se venden los derechos que la confederación tiene. Ustedes pretenden una reunión con Guilmar Valdés con las autoridades de la confederación la misma próxima semana. Sí, sí, la próxima semana sentarnos y discutir todos los puntos que están en el comunicado discutirlos tanto con Guilmar Valdés como con todo el consejo ejecutivo. Inclusive pedir más ingresos para las instituciones. Por supuesto lo que queremos es como primera etapa es ver el nuevo contrato que se firmó con la televisión compararlo con el anterior y de ahí porcentualmente ver cuánto es lo que tenemos que recibir los clubes en cada una de las etapas ahora de la Copa y más adelante de la Copa Sudamericana y de todas las demás copas. ¿Qué pasa con las ofertas mayores que existieron y no fueron tenidas en cuenta por la Conmebol y ni siquiera se respondió a la empresa que ofertó? Bueno, vamos a ver eso va a surgir hay una comisión de auditoría que seguramente va a revisar todos los contratos y todas las ofertas que hubo. ¿No se votó la postergación de las elecciones en la Conmebol? No, esta es una reunión que era por ingresos no era por tema político por lo tanto no se votó la postergación además eso es potestad de cada una de las federaciones entonces creo que haríamos muy mal los clubes en intervenir en temas que no son nuestros cada uno en su federación va a hacer los esfuerzos para hacer lo que entienda conveniente. Gracias presidente. Por favor, hasta luego. Adelante Martín. Gracias Daniel. Carlos Benavides gerente general de El Cristal de Esporte y Cristal equipo peruano Carlos, un gusto volver a encontrarnos habíamos estado hace un par de años si no me equivoco en la ciudad de San Pablo ustedes han sido uno de los equipos a nivel continental que visualizó antes todo lo que terminó explotando este caos y estos diferentes hechos de corrupción de la Conmebol. Bueno, qué tal sí, la verdad un gusto estar acá en Montevideo como siempre muy bien tratados agradecer a Peñarol por la iniciativa de esta reunión pero sin duda hubo un antes de esto ¿no? muchos clubes que nos juntamos con los cracks de América con gente importante del fútbol sudamericano que nos recibió Corinthians en la ciudad de Sao Paulo antes que esto sucediera y eso tiene un valor doble porque hubieron algunos que cantaron y que vieron la jugada de lo que se venía y tuvieron la valentía de ir a Sao Paulo y firmar el acta que se hizo en Sao Paulo y esto ha seguido y creo que hoy hace una reunión histórica para el fútbol sudamericano porque hemos encontrado acuerdos muy rápidos y de fondo creo ¿no? el día de hoy y eso es totalmente saludable para lo que viene En una semana ustedes piensan ser recibidos por el comité ejecutivo de Conmebol donde sea con un objetivo inicial empezar a recibir el dinero que en este momento no están recibiendo con esta nueva cúpula que se está armando de Conmebol ¿es confiable? ¿es creíble todo lo que dicen recibir? Bueno lo primero es creo saber los números transparentar todo Ustedes no lo conocen hasta ahora No, no, no lo conoce nadie saber que hemos firmado como Conmebol para los clubes en este nuevo contrato con Fox Fox Internacional dicen lo que es saber quiénes son los que nos dan estos fondos si tienen algo que ver con los que generaron el caos anterior y yo creo que eso es lo primero que tendríamos que preguntarnos ¿qué Fox estamos firmando? Es la primera pregunta y reflexión que me hago y que hice en la reunión luego ver los gastos de la confederación a quién estamos defendiendo con los abogados en la confederación y hay una serie de cosas que nos tenemos que preguntar y luego de eso si se han mejorado los contratos ¿dónde está esa plata? ¿por qué? Porque con este aumento igual no se contempla lo que dice que la Conmebol recibió por esta nueva extensión en el contrato esta renovación del contrato Sí, bueno nos han aumentado un 40% dicen ¿de qué montos? de montos que se recibía dinero por todos lados y claramente había corrupción en lavado de activos entonces es un incremento de 40% sobre qué entonces sí tenemos que empezar a ver cuáles son los números transparentar auditorías y creo que empezar a ver el futuro cuáles son las mejores posibilidades que han presentado a la Conmebol y tomar las mejores ofertas que se puedan tener Carlos, un gusto muchas gracias y mucho éxito también con el Cristal este año Bueno, muchas gracias Gracias Carlos Benavides Genente General de Sporting Cristal vamos con Daniel Banchero Diego Castro representa a la Liga Deportiva Universitaria de Quito es la institución que viene de más lejos ¿cómo lo han tratado por aquí? Bueno, sí la verdad todo espectacular siempre la invitación de Peñarol y el todo el gran trato que nos ha dado aquí ha sido espectacular todo por el bien del fútbol sudamericano Dentro de los temas que tenía Peñarol para tratar uno de ellos era la consideración de denunciar judicialmente la recuperación de los fondos que no fueron vertidos a los clubes que sí embolsó la confederación pero que no fueron vertidos a los clubes ¿se trató ese punto? Bueno, sí se lo tocó bastante claro pero ahora la resolución fue primero revisar tenemos que revisar primero los contratos se creó una comisión de análisis técnico de la revisión de contratos se solicitará una revisión completa de todos los contratos y sobre esa base se podrán tomar decisiones mientras tanto son elucubraciones ya que no conocemos la información exacta Muy amable Diego Bueno pues, gracias Muy bien, gracias está Matías Lámenz con nosotros Matías, presidente de San Lorenzo un gusto tenerte acá en Montevideo vos hoy habías contado incluso en la radio en Sport 890 tu sorpresa por la cantidad de uruguayos hinchas de San Lorenzo el fenómeno de Tinelli tiene que ver también más el vínculo de jugadores nuestros con ustedes Sí, la verdad que sabía que teníamos muchos hinchas pero ya muchos periodistas me habían marcado lo mismo y creo que tiene que ver sin ninguna duda con el fenómeno de Marcelo por ahí en los más jóvenes en las nuevas generaciones pero también tiene que ver con San Lorenzo de televisión de un artículo 69 yo creo que el televidente no tiene claro de qué estamos hablando porque tiene que ver con los derechos de televisión lo que ustedes están buscando es que algo que se les había quitado que eran los derechos de la televisación de los clubes que pasó a la Comebol por una decisión de Gorka Villar vuelvan a ser recuperados por ustedes este es uno de los objetivos de ustedes Exactamente lo explicaste muy bien es un artículo que es medianamente nuevo creo que es claro y recién lo dijimos en la conferencia de prensa que los verdaderos dueños de los derechos de televisión son los clubes es una iniciativa que pretendemos retomar y yo creo que nunca se debió haber quitado me parece que ¿Una decisión más de Gorka Villar esa? Bueno, nosotros entendemos que es una decisión unilateral de la Comebol que no fue consensuada con los clubes e insisto, como dije recién en alguna medida lo que intenta esta liga es empezar a terminar con la paradoja histórica de que somos los protagonistas los dueños del negocio y quienes menos percibimos y tanto en Uruguay como en Argentina los clubes somos asociaciones civiles sin fines de lucro somos dirigentes que trabajamos a honor en que amamos a nuestro club y creo que lo que nos corresponde por los socios que nos votaron y quienes confiaron en nosotros es que defendamos los intereses de ellos Dentro de las ofertas que recibió Comebol para poder televisar todos los que son los productos ya sea Copa Libertadores Copa Sudamericana hubo una oferta que fue superior ¿Cómo analizaste todo esto? Y si vos crees que la cúpula en este momento de la Comebol es confiable también como para que ustedes se recuesten en ellos y crean que la oferta recibida fue la mejor cuando en realidad hay un monto que parece que fue superior A mí no me gusta como está firmado el contrato ahí estamos tratando averiguar por eso pedimos una auditoría porque una de las cosas que quiero ver y seguramente estará en esa comisión es entender de qué se trata ese contrato por quién fue firmado si fue firmado por el presidente saliente Ángel Laput dos días antes dos días antes de ser procesado y además quién fue el secretario porque el secretario en ese momento la Comebol no tenía así que eso es uno de los temas a ver si bien también es cierto que ese contrato fue pasado por comité ejecutivo y tiene validez recién hablado de los procesos licitatorios creo que lo mejor que le puede pasar a la Comebol es que se abran y que haya varios oferentes ojalá tengamos muchos porque seguramente en la multiplicidad de ofertas van a venir mejores condiciones cuando decís que se abran que se abran ahora para este periodo porque hay un contrato si no me equivoco es hasta el 2018 ¿no? hasta el 2018 sería a partir del 2019 una de las cosas que queremos revisar es en qué condiciones fue firmado este contrato pero la verdad que hoy sentimos que el contrato lamentablemente tiene validez es un contrato que de por sí triplica lo que venías percibiendo en la Comebol lo cual inevitablemente nos genera algunas dudas y nos hace preguntarnos todo lo que perdimos inevitablemente ¿por qué se cobraba tan poco antes? creo que cualquier dirigente sensato y que tenga buenas intenciones con su club inevitablemente se pregunta qué pasó todos los años anteriores qué pasó con todo ese dinero que dejamos de percibir durante tantos años gracias Matías un gusto a ustedes buenas tardes gracias Matías Lamens presidente de San Lorenzo Daniel Banchero bien Rodolfo Donofrio el presidente de River Plate es imposible impugnar ese contrato de Fox con la Comebol que fue firmado prácticamente unilateralmente por el presidente de la PUT de acuerdo a lo que nos han informado y estoy valiéndome de la información que nos dieron no tenemos acceso tendremos que por eso mismo estamos pidiendo tener acceso a los contratos ver todo nunca pudimos hacerlo según lo que nos informaron lo fue aprobado por el comité ejecutivo si fue aprobado por el comité ejecutivo tiene vigencia y validez pero esto hay que corroborarlo ahora que verlo por eso estamos pidiendo ver los contratos ver todo hasta ahora hasta ahora los clubes siempre tuvimos negado ese acceso por eso estamos diciendo también de volver al artículo 69 donde de alguna manera los clubes estemos anoticiados y estemos presentes en las negociaciones que se hagan de cualquier contrato en el que nosotros estemos implicados en los campeonatos que estamos jugando quieren volver a ser los dueños de los derechos de televisión y que no nos siga la Comebol nosotros lo que queremos ser es los que verdaderamente disfrutamos los valores que nos van a pagar porque somos nosotros los que ponemos los artistas los que hacemos la obra y los que jugamos entonces creemos que es a nosotros que nos corresponde estar presentes en la discusión de cualquier contrato que haga a la situación de los clubes porque si no hacemos esto la diferencia cada vez van a ser más grandes y cada vez que tengamos que jugar con algún equipo europeo la cuestión va a ser muy difícil porque si nuestros cracks se van como se van y no le podemos pagar las cifras que de alguna manera hoy está pudiendo hacer por ejemplo el fútbol mexicano y hoy está haciendo sin duda el fútbol europeo cada vez nos vamos a encontrar con una diferencia más grande ¿y qué pasa con las ofertas que se le dan a la Comebol y la Comebol las descarte y ni siquiera responde? bueno esto es lo que justamente por eso tenemos que ir a ver todo lo que está ahí adentro ofertas superiores ¿no? bueno si hay ofertas superiores y están selladas y esto está acordado dentro de lo que llegó a la Comebol tendremos que preguntarle al comité ejecutivo el día que nos reunamos que estamos pidiendo una reunión urgente para que nos expliquen cuáles fueron los motivos o las razones por las cuales no fueron por el camino de una cotización superior si hay alguna razón de índole de seguridad si hay una no sé hay que analizar ¿se puede hacer alguna acción judicial con respecto a eso? bueno esto ya es un tema de abogados por eso hemos generado una comisión también de abogados para que analicen los temas pero nuestra idea no es ir a ningún litigio ni a ninguna pelea sino que lo que estamos pretendiendo es defender nuestros derechos también Peñarol pretendía recuperar los dineros que se perdieron o sea que no recibieron los clubes y que perfectamente le podían haber correspondido porque la Comebol los cobraba eso nosotros tenemos varios temas que tenemos que avanzar a partir de esta liga y esta liga lo que creyó conveniente es no querer abarcar hoy todo porque cuando uno abarca todo termina siendo nada sin duda que también tenemos que ir por ahí y eso va a ser un paso segunda digamos a este que estamos accionando que es el inmediato para ir a jugar esta Copa Libertadores y la futura Copa Sudamericana y Recopa ¿tras algún barrilismo con lo que es el grupo poderoso de clubes europeos? bueno no sé si es de los clubes poderosos europeos lo que sí le digo es que los clubes sudamericanos necesitamos volver a ser poderosos como para poder realmente tener planteles que puedan competir si no ocurre lo que te pasa vas a jugar contra ellos y la diferencia aparece porque tenés un monstruo como Suárez porque tenés un monstruo como Messi porque tenés un monstruo como el Brasilero como bueno y vos fijate acaba de sufrir en carne propia y vos fijate que el equipo que nos ganó el otro día en Japón tenía 6 jugadores sudamericanos entonces empecemos a trabajar no lo vamos a poder lograr inmediatamente pero empecemos a trabajar en nuestras asociaciones por un lado y segundo en la confederación sudamericana como para mejorar los ingresos y que el fútbol sudamericano empiece a competir de una manera distinta ¿no era recomendable postergar las elecciones en la confederación sudamericana de fútbol? bueno esto se charló y la razón por la cual se vio de no postergarlo fue porque no teníamos interlocutores para decidir estos temas que hace a la copa libertadores y demás es algo que lo hemos conversado y lo hemos hablado porque podía ser parte de una solución pero no veíamos la circunstancia como para poder terminar con esto porque tenemos que empezar la copa libertadores el día 5 ya hay partidos de los que tienen que jugar para clasificarse para ir a una zona que tienen que jugar ya así que necesitamos tener una respuesta inmediata y para eso las autoridades tienen que existir y tienen que realmente tener validez si alguno de los que de alguna manera estaba en la Confederación Sudamericana se hubiera apersonado y nos hubiera dicho yo asumo esa responsabilidad hubiera sido muy distinto pero eso no ocurrió ¿Esta liga es abierta? ¿Están dispuestos a recibir más clubes? No, es absolutamente abierta simplemente nos convocaron vinimos y ahora lo que vamos a convocar es por ejemplo a lo que nos corresponde a nosotros a todos los clubes argentinos que participen y que estén unidos y van a estarlo porque esto no es algo que poseemos nada más que lo que vinimos acá a esta reunión no esto es en la defensa de todos y de todo lo que hace a los ingresos que tenemos que lo que estamos percibiendo los que van a jugar la Copa Sudamericana están percibiendo también cifras muy bajas que no tienen relación con el contrato que se ha firmado entonces queremos que realmente las cosas tengan el valor que corresponden ¿La ausencia de los clubes brasileños le quita fortaleza a esta liga? No, no creo yo creo que los clubes brasileños van a estar acompañando absolutamente yo he leído declaraciones de presidentes de otros clubes brasileños que les he leído que no querían ni siquiera jugar la Copa Libertadores y no aumentaban los ingresos creo que es un tema nada más que de agenda y que van a estar absolutamente dentro de este grupo en el reclamo que estamos haciendo que nada más que pedir lo que nos corresponde no estamos reclamando nada raro estamos reclamando nada más que nos den lo que el fútbol genera y eso es lo que queremos y que está demostrado que en estos últimos años no llegó a los clubes que está demostrado por la justicia que iba para otro lado entonces bueno queremos que ahora llegue a los clubes ¿Pautaron ya una nueva reunión? Está programado que vamos a trabajar dentro de los 30 días para tener el estatuto de esta liga y bueno luego veremos de la reunión que tengamos con el comité ejecutivo de la Comebol seguramente en base a lo que se converse ahí trataremos de convocar una reunión ya también con otros clubes que se vayan acercando para ir constituyendo cada vez más esta liga Muy amable presidente No, no hay por qué hasta luego Adelante Martín, Pablo Muchas gracias Daniel luego de escuchado a Donofri acá estamos con Juan Pedro Damiani el anfitrión junto también con Pablo Londinqui que nos está acompañando ¿Salió todo como pensabas? Sí realmente una convocatoria bárbara una digamos unanimidad prácticamente en los planteamientos y queríamos ser eficientes en el manejo de los tiempos y no querer cambiar el mundo en dos minutos por eso era era importante tener metas precisas y bueno para mí hay un punto de inflexión hoy en el fútbol sudamericano el tiempo lo dirá pero estoy convencido que los postulados la fuerza de la convocatoria que hemos tenido acá va a permitir acercarnos y tener una participación clara en todo esto que lamentablemente hace unos años hace tres años nos han quitado lo que estatutariamente determinaba que el artículo 69 que los clubes eran dueños de los derechos televisivos así que bien y creo que también es una oportunidad para reivindicar la figura del dirigente de fútbol que por estas horas está bastante deteriorada que Valdés envió una carta te envió una carta a vos puntualmente antes de que se diera todo esto apoyando sí que él estaba dispuesto claramente en todos los postulados a dar la información entonces que no está de momento la información bueno justamente porque ahí está el tema de las cláusulas de confidencialidad ahí es muy relativo nosotros somos parte porque o sea para nosotros no no forma parte a ustedes le tienen que dar la información pero igual lo que nos interesa es los porcentajes si entran 100 pesos de premio bueno cuánto se va a destinar a los clubes cuánto se va a destinar a la administración etcétera etcétera cosa que antes lamentablemente no la tenían la explicación del pedido de la eliminación del 10% que recibía la Conmebol producto de la venta de entradas también es otra de las solicitudes que hace esta liga sudamericana y eso es lógico porque a nosotros nos corresponde la generalidad de la ley porque dos grandes presidentes como Cataldi y Wolff fueron los pioneros de la copa libertadores y bueno en el año 60 no había derechos televisivos entonces seguramente el legislador cuando se hizo los estatutos de la Conmebol se pretendía financiar si no había derechos de televisión con un 10% de las recaudaciones pero ahora los ingresos de la Conmebol son enormes guardaban un porcentaje para su gasto de administración una bengala te costaba 10, 15, 20, 200 mil dólares una tarjeta amarilla mil, dos mil o sea que había ingresos de todo tipo y bueno llegó el momento de que los que ponen ustedes tienen cámaras porque las cámaras no ustedes el que televisa porque los clubes ponen la pasión los jugadores entonces se tiene que repartir un poco mejor la cosa entre los que realmente hacen que pasen las cosas elecciones se habló de un pedido de postergación o definitivamente serán el 26 de enero y cada asociación decidirá por qué candidato se vuelca sea Wilmar Valdés que hoy tiene plazo hasta las 19 para oficializar su candidatura y así lo va a hacer lo mismo Alejandro Domínguez de Paraguay pretendimos como señales que los postulantes pudieran postergar para poder saber qué es lo que pretenden pero lamentablemente los tiempos y en tema de legitimación para poder obtener los recursos que queremos nosotros o sea los postulados que queremos nosotros no los recursos sino parece que esto solo fuera un tema económico y bueno entonces lo que se va a hacer la semana que viene se tendrá una reunión con el comité ejecutivo y con los dos candidatos ¿dos candidatos nada más? ¿hay alguna opción de algún tercero? en un momento pretendíamos que hubiera otro candidato pero bueno ¿de qué país? yo creo que podría ser Argentina por todo lo que significa pero bueno eso lamentablemente no sucedió volviendo un poco al terreno de lo que se nos viene la copa libertadores está encima es imposible o era utópico imaginarse que no iban a participar pero hay también un tema de derechos televisivos recién lo decía Lamens no quedaron conformes con esta extensión o esta renovación en el contrato ¿cómo visualizás también lo que es este nuevo vínculo una empresa que se llama Fox International Channels que parece tener también mucho que ver con la empresa que tenía los derechos hasta muy poco y que estuvo complicada bueno diferentes directivos fíjense que ya sabía por suerte se pudo lograr que hasta que tenga los derechos que nosotros no estamos de acuerdo que se haya firmado un contrato en estas circunstancias por 3 años porque ya sabía el contrato era hasta el 2022 yo creo que en primera instancia sería bueno estamos jugando la copa libertadores y es materialmente imposible cambiar la actividad 2016 pero para el próximo año yo creo que sería bueno tener más opciones y recibir a mí la competencia me encanta en todos los años de la vida y bueno quizás sea así habría que finalizar el vínculo bueno resindirlo resindirlo bueno ahí siempre no sabemos cuánto es la cláusula la multa la iniciación pero bueno yo creo que tiempo al tiempo y se analizó la validez de ese vínculo firmado por un presidente que ya no está más en la Conmebol y que días después fue detenido como así también el efecto retroactivo por todo lo que no han percibido los clubes durante estos últimos años si leen hay acciones reparatorias son todas cosas que son para negociar la semana que viene en Asunción muy bien lo último le pediste a Alicia Palacio o no 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 de eso no hablamos nada de fútbol y que venga a jugar el 27 de marzo hablamos de fútbol ya ayer Carlitos Casarotti lo llevó a él y a Lámez al estadio y bueno Donofrio me decía que venía de Punta del Este en helicóptero lo que son los clubes con plata y pasó y se quedó impresionado sobrevoló así que bueno Lámez tiene que hacer un estadio no te he pedido consejo y hablamos de eso hablamos de eso ¿quién va a estar el 27? en la inauguración del estadio mucha gente no no pero qué club qué club viene bueno forma parte son uno u otro River o Boca uno de estos dos de los dos sin duda ¿cuándo lo definís? ahora en estos días muy bien con Pedro gracias por tu tiempo antes de cerrar estamos con Daniel Banchero también para el cierre Daniel algún aporte más que nos quieras dar después de todo lo que ya hemos contado bien no puedo agregar nada creo que lo agregaron todos los protagonistas ¿verdad? prácticamente los presidentes de clubes muy importantes que pasaron por aquí explicaron absolutamente el alcance de esta reunión ahora los resultados se verán a partir de la próxima semana en esta reunión que se llevará a cabo en Asunción del Paraguay en donde les trasladarán todo lo aprobado en la jornada de hoy a las autoridades de la Confederación Sudamericana de Fútbol y veremos entonces cómo es recibido por los presididos por Wilmar Valdés aparentemente Valdés no tendría ningún inconveniente con lo tratado acá según lo que expresa su propia nota que le fue cursada ayer a Juan Pedro Damiani él comparte todos los ítems que fueron charlados en esta reunión y que inclusive él mismo promovió cuando era presidente cuando era vicepresidente de Rentistas muy bien gracias Daniel notable trabajo algo más para agregar de lo que es este comunicado Pablo por último la creación de tres comisiones que se decidió en esta jornada aquí en el Radisson la comisión jurídica que la van a integrar San Lorenzo River de Uruguay y Peñarol la comisión de negociación que la van a integrar todos los cabezas de serie de esta Copa Libertadores edición 2016 8 integrantes va a tener esa comisión de negociación y la comisión de control administrativo y de auditoría que la van a integrar Colo Colo Sporting Cristal y Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador muy bien gracias Pablo y gracias a todos también nuestros compañeros que nos permitieron estar en vivo desde las 4 de la tarde son las 5 menos 20 así que seguimos con nuestra programación muchas gracias